si funciona bien y puedo remar sin ningún problema pues va a ser que estoy y es que no tuve que hacer ningún tipo de bueno aquí pude sacar el tráiler lo acabo de probar en el agua como pueden ver está bien ventoso en el lago ahí hasta amarillo según el viento da y funciona muy bien así que la modificación del sillón que vieron en el vídeo anterior pues funcionó muy bien suscríbete dale click a la campanita para que nos siga y vea todas las aventuras que tenemos nosotros no 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 ¡Suscríbete!